Algo que a mí me cambió y me ayudó muchísimo fue como tanto el aprendizaje de las materias como el socializar con estas otras personas de sociedad civil me hizo un poquito menos institucional de lo institucional que a veces suelen ser las estructuras internacionales. Y eso para mí fue, de cierta forma, un quiebre.